Muy bien, queremos hablar hoy en Desayunos Informales de los efectos que produce la marihuana en el desarrollo adolescente y cómo acompañarnos y lograr una protección más efectiva. Y es por eso que recibimos a uno de los autores del libro Adolescentes y Marihuana, Pistas para Padres y Educadores, el psiquiatra de niños y adolescentes, Gabriel Rossi. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Es enorme, Gabriel. Bueno, acá lo tenemos el libro, escrito conjuntamente con Miguel Carvajal y Alain Brotil. Sí. Adolescentes y Marihuana. Acá lo tenemos. Tienen muchas preguntas también atrás del libro. ¿Por qué se dice que el consumo de drogas es muy peligroso en los jóvenes? ¿Dónde lo tengo? Perdón. A la 4 ya. Ahí, ahí. Perfecto. Pero ¿cómo nace justamente este libro? ¿Cuál es el punto de pie? Mirá, nace porque nosotros en el 2012 hicimos un libro similar que se llamó La Previa, que se llama La Previa, que es acerca de adolescentes y alcohol. Este, y estuvimos trabajando mucho con ese libro y bueno, y dado toda la situación con relación al tema de la educación, Miguel y Alain son psicólogos educacionales, trabajan en colegios, en instituciones secundarias. Y bueno, yo trabajo todo el día en la clínica con adolescentes y bueno, nos interesaba mucho el tema de la percepción de riesgo, todo lo que tiene que ver con el impacto de la marihuana, específicamente en el adolescente. O sea, nosotros nos centramos en el adolescente y queremos en el libro abarcar no situaciones patológicas, o sea, no nos podemos hablar de la enfermedad de alguna manera que se puede dar en la adolescencia, por ejemplo, que la persona después tenga un ataque psicótico o que tenga un ataque de pánico, ¿no? Que puede llegar a pasar. Pero eso lo dejamos de lado. Lo que hablamos es un poco de las situaciones que se dan generalmente con un adolescente que consume marihuana. O sea, no es no, esto no me va a pasar, sino que sí, te pasa. Aunque no lo veas mucho, te pasa. ¿Hay una edad para arrancar habitual donde los adolescentes se ven tentados o se ven en situaciones de riesgo de poder iniciarse en este camino? Bueno, los estudios, acá hay estudios realmente como muy interesantes que está haciendo la Secretaría de Drogas, el Observatorio Uruguayo de Drogas. Van por la octava encuesta que hacen. Y es interesante además porque la hace el mismo equipo desde el 2005, 2004 hasta ahora. Entonces la hacen en forma sistemática para todo el país, para privado y público, de los 12 a los 17 años. Entonces hemos visto que, bueno, la edad de inicio en general, los adolescentes se inician con el alcohol. Después seguía en orden, seguía el tabaco. Pero ahora, al pasar de los años, los adolescentes empiezan con el alcohol, siguen con los energizantes. Muchas veces empiezan con la marihuana y después van al tabaco. O sea, el tabaco se ha ido alargando en el tiempo. El gran problema que tenemos acá es que tenemos que subir la edad de inicio. O sea, es muy nociva la edad de inicio para cualquier droga. Pero en este momento estamos hablando de la marihuana. O sea, si nosotros podemos que en vez de a los 14 empiece a los 15 o empiece más tarde, va a ser mejor de punto de vista de su salud mental, del impacto que tiene la sustancia. ¿Cómo es el desarrollo del cerebro? ¿Hasta qué edad sigue desarrollándose? Bueno, eso es interesante, ¿sabes? Porque nosotros cuando a los 18 años podemos votar, somos adultos cívicos, pero adolescentes neurobiológicas. O sea, todavía nuestro cerebro no se terminó de desarrollar. Se termina de desarrollar a los 21 en la mujer. Las mujeres, esto siempre pasa, las mujeres son más maduras que los varones. No pasa en el liceo, no pasaba siempre. Siempre nosotros quedábamos en una situación de, bueno, las chicas miran a los más grandes, digo, porque están muchos más desarrolladas en todo el devenir de la adolescencia y termina su desarrollo a los 21 años. Los varones terminan el desarrollo a los 23 años. Si nosotros pudiéramos fijar una edad civil, de alguna manera, a los 21 años, para algunas cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen, ¿no? Para adquirir alcohol, vos podés tomar alcohol a partir de los 21 años recién. Las medidas aisladas nos sirven para mucho cuando estamos hablando de prevención, pero bueno, hay que tener el concepto de que cuando tenemos una persona de 18 años no tenemos un adulto neurobiológicamente, sino que seguimos teniendo una adolescencia. Todavía no hay madurez. Todavía no hay madurez. ¿La regulación del consumo legal de marihuana incidió, de alguna manera, más allá de que hay que tener 18 años? Los estudios estos que te digo de la educación de estudiantes de enseñanza media plantean que no necesariamente. Habían ido subiendo a lo largo del tiempo, sí, claramente, pero el último estudio que se hizo fue en el 2018. Del 2016 al 2018, la ley fue en el 2013, fue el único momento donde no subió. Pero está muy alto en relación a lo que es el contexto de América Latina, por ejemplo. En América Latina es un 11% de los adolescentes que consumen y acá casi llegamos al 20. O sea, uno de cada cinco consumieron marihuana en el último año. No quiere decir que están consumiendo todos los días, pero consumieron en el último año. ¿Y qué parte del cerebro afecta más directamente la marihuana? Mirá, eso es interesante. El cerebro se desarrolla de abajo para arriba y de atrás para adelante. La última parte que se desarrolla es el lóbulo prefrontal, que es el que tiene que ver con las funciones mentales superiores. Y de alguna manera para estas situaciones habría como un acelerador y un freno. El acelerador es algo que está muy desarrollado ya desde, que es toda la parte del sistema límbico, del placer, que está muy acelerado durante todo el tiempo de la adolescencia y lo que lo va frenando es el lóbulo frontal. Pero el lóbulo frontal se termina de desarrollar a los 21, a los 23. Entonces, tenemos una situación de no regulación biológica y natural. Pero muchas veces para esas cosas el adolescente no está solo en el mundo, tiene referentes, no estoy diciendo padres porque a veces no los tienen, pero tienen referentes socio-afectivos que pueden funcionar como reguladores. O sea, al adolescente no hay que dejarlo solo. Pero ¿cuánto afecta el momento justamente emocional por el cual pasa un adolescente? Lo hemos pasado todos, ¿no? Esa sensación de que nadie te entiende, de que no sos comprendido por el mundo, de que sos inestable, de que todo te afecta mucho. ¿Cuánto incide eso en consumir en ese momento marihuana? Lo que incide básicamente es por curiosidad. Los chiquilines lo que consumen mayoritariamente es por curiosidad. Les interesa conocer qué es lo que pasa y consumen. ¿Pero puede afectar para mal ese desarrollo? No necesariamente. Nosotros el mayor impacto que hemos visto en cuanto a lo que estuvimos recopilando y viendo de la experiencia es con relación al tema del aprendizaje. Digo, ahí en el tema del aprendizaje, lo que más se ve afectado y que se ve afectado en todos es el tema del aprendizaje. ¿En qué? En la memoria reciente, o sea, yo no puedo dar cuenta, por ejemplo, si voy a una clase puedo dar cuenta que estaban hablando de Napoleón, pero no puedo dar cuenta qué pasaba con Napoleón. O sea, los detalles gruesos los tengo. Si esto fuera una radio, hay gente que no me va a entender lo que digo, pero si esto fuera una radio y tuviéramos un dial, la sintonía gruesa y la sintonía fina de la radio, la sintonía fina la perdí. ¿No? Tengo la sintonía gruesa. Sé que hablaron de Napoleón, pero no sé bien qué es lo que pasaba. ¿Y eso en el momento de que consumió la sustancia? Eso en el momento de que consumió la sustancia. Porque sabés que la sustancia, a diferencia de muchas otras sustancias, la marihuana se va liberando muy de a poco. Muy de a poco es que uno puede tener trazas de marihuana un mes después de que consumió. O sea, una cosa es el pegue. Yo me fumo un porro y me quedo con el momento. Pero después el efecto, por ejemplo, a nivel de la memoria, puede mantenerse durante mucho tiempo. Entonces, eso impacta en el desempeño académico. Y eso impacta en mi percepción, en mi autovaloración de cómo estoy funcionando. No me está yendo bien, entonces, bueno, me dejo estar. Entonces, hay una percepción real del consumo de marihuana y a veces no. Pero lo que pasa es que los estudios dicen que personas que han consumido, adolescentes que han consumido con adolescentes que no han consumido, tienen una diferencia sustancial. Muchas veces los adolescentes que pueden tener un muy buen nivel y un muy buen desempeño, a veces terminan haciendo por ensayo y error las pruebas y no les va mal a veces. Pero quiere decir que si no hubieran fumado, les iría mejor. Les iría mucho mejor. ¿Y qué podemos hacer nosotros como entorno? Ya sea los padres o el entorno de un adolescente. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden y que no se deben. Una es no transformarse en expertos en drogodependencia. Lo que hay que tratar es de ser padres disponibles. O sea, y padres disponibles es ser cálidos y firmes. Y tener un estilo de alguna manera democrático dentro de la casa. Un estilo autoritario, en donde todo se hace como yo digo, y los otros obedecen, es realmente como muy difícil y muchas veces genera eso, genera la posibilidad de mentir. Conversar de estas cosas. ¿Por dónde me voy a escapar? Y la otra es el estilo muy laxo, en donde, bueno, que hagan lo que quieran. Yo soy amigo de mi hijo. Si yo soy amigo de mi hijo, mi hijo quedó huérfano. Porque me tiene de amigo y no me tiene de padre. Me necesita como papá, no como amigo. Que amigo se busque otro. ¿Y qué pasa con la recuperación de un adolescente? ¿Es fácil, es difícil con respecto a un adulto, por ejemplo, para poner otro ejemplo? Mirá, hay muy pocos adolescentes que vayan a tener problemas desde el punto de vista de tener que llevarlo a un tratamiento por el tema sustancias. Eso es importante. O sea, nosotros no estamos hablando de adolescentes que necesiten, todos los que estamos hablando, que necesiten ir a un centro de tratamiento. No es un consumo patológico. Pero lo que pasa es que tenemos la idea muchas veces que el consumo problemático es igual a internación. Y nosotros acá estamos hablando de consumo problemático en relación al educativo. No lo vamos a llevar con una ambulancia a ningún lado. No funciona el modelo médico como tenemos interiorizado. Bueno, ahora todavía en esta situación tan... Que no quita que no necesite una contención. Pero no quiere decir que no necesite una contención y que él no tenga un problema. ¿Cuál es el problema? Que capaz que pierde el año. ¿Es vital? No, no es vital. Pero sí es algo que puede llegar a determinar situaciones en el futuro con relación a su autoestima, a la autopercepción de funcionamiento. O sea, como que... Sí, sí. Hay una pérdida de tiempo. Sí, hay una pérdida de tiempo, de efectividad además. Yo estoy haciendo una tarea que no soy todo lo efectivo que sería si no estuviera de porro. Entonces, esto... Si la persona después quiere fumar marihuana o no, es una decisión de la persona. El Estado, además, el Estado uruguayo, tiene una regulación con relación al tema. Nosotros en eso no nos metemos. O sea, nosotros estamos hablando de los adolescentes y después... ¿Y los adolescentes tienen esa percepción? No, los adolescentes tienen una baja percepción de riesgo. O sea, tienen una baja percepción de riesgo y tienen una baja percepción de las consecuencias con relación al tema de la marihuana. Tanto las patológicas estas que te decía, un ataque de pánico, un ataque psicótico, que pasan, son raras, pero pasan. Y también con relación al tema del rendimiento. Otro tema que les pasa a todos tiene que ver con el tema de los reflejos. Los adolescentes, cuando consumen... Esto, los adolescentes y los adultos, pero es más impactante en los adolescentes, tienen un problema desde el punto de vista de los reflejos, de la lentitud de los reflejos. Para ponerlo gráficamente, es como un borracho, que está una persona que está ebria, que está moviéndose y balanceándose, uno le hace una prueba de reflejos y los reflejos son lentos. Bueno, la persona que está bajo efectos de marihuana no tiene ese bambolear, que tiene, pero sí el tema del reflejo lento. Esto, no hay problema si está jugando al play en la casa, no tenemos ninguna dificultad. Ahora, si está manejando una motito y se fuma un porro y tiene que apretar el freno, puede ser algo que esté limitado. Y eso acompañaba más de que se está desarrollando y también va teniendo dominio de su cuerpo, que también tienen eso de los adolescentes, ¿no? Sí. Ya que has hecho, también sos autor del libro, La Previa, que toca el tema del alcohol. ¿Entre el alcohol y la marihuana se han equiparado? ¿Sigue siendo la droga principal el tema del alcohol o...? Sin duda que el alcohol es la droga que se consume más, de la que es más publicitada. La que está más o menos también, ¿no? Lo que nos ha asombrado en el último... Y la que genera mayores inconvenientes, ¿no? Digo, sin duda, sin duda. Todo esto tiene que estar signado porque no puede haber una prevención que tenga que ver con el terror, ¿no? Yo no puedo acercarme a un adolescente o a nadie planteando, te va a matar, te va a pasar algo, sino que tenemos que generar prevenciones que sean, en general, multicomponentes. O sea, que no sea una cosa. Una campaña, por ejemplo, no sirve para mucho. Yo no cambio la conducta de una persona diciéndole tal o cual cosa, ¿no? Lo que nos ha impactado en los últimos años ha sido el tema de los energizantes, ¿no? Nos ha impactado porque no lo teníamos en cuenta y hoy por hoy son casi un 40% de los adolescentes consumieron energizantes y un 60% alcohol y un 20 y pico marihuana, un 20% de marihuana. O sea, estamos hablando de algo que en el mercado es muy, muy frecuente. Además, justo que hablaba del tema de la acelerada y el freno, el tema de las diferentes drogas, que una te acelera, la otra te frena. Y ahora en el mercado se han metido todo el tema de los cigarrillos electrónicos, todo el tema de los vapeadores, que también es todo un tema, porque ahí también se consume o tabaco, o glicerina, o marihuana también. ¿Y te parece que en este contexto de pandemia se va a ver empeorada toda esta situación? Bueno, mirá, en el contexto de pandemia a nivel mundial lo que ha pasado es que el consumo en general ha bajado, ¿no? En todo el mundo. Ha bajado el consumo. Los consumidores problemáticos, estos de los que hablaba él, han aumentado mucho el consumo. O sea, el encierro a los consumidores problemáticos, los que tienen problemas reales, que tienen adicción, ha aumentado mucho el consumo. Y lo que se plantea es que una vez que termine la pandemia puede haber un pico de vuelta a consumir, pero es lo que se plantea. Eso es algo hipotético, no se sabe. Gabriel, este libro lo podemos encontrar en cualquier librería. En cualquier librería. Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, felicitaciones por los libros. Muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Nos vamos a una pausa.